Bienvenidos a Buenas Noticias, donde les presentamos solo noticias positivas. Nuevamente estamos sorprendidos por la creatividad de nuestros compatriotas. Esta vez, dos emprendedoras ancashinas han incorporado granos de kiwicha a un nuevo producto que pronto lanzarán al mercado. ¡Conozcamos más a continuación! La kiwicha, reconocida como un superalimento por su alto valor nutricional, es la base del nuevo negocio que ahora inician dos empresarias, Betty Márquez y Julia Oro. Y en esta iniciativa las acompañan 20 mujeres de Ancash, dedicadas desde hace tiempo a la producción y comercialización de productos andinos. Dicho emprendimiento tiene la característica de ser autosostenible y ecoamigable, y recibe el apoyo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del programa nacional País en el Tambo Santa Cruz. Gracias a las capacitaciones y asesorías recibidas en esta plataforma de servicios, las emprendedoras ancashinas proyectan incorporar la kiwicha en los novedosos panetones que pronto van a producir de manera progresiva y a gran escala. Aunque la producción todavía sigue siendo artesanal, Betty y Julia desean seguir participando en las diversas ferias agroecológicas, ya que les permiten llegar a más público y donde la kiwicha llama la atención por su importancia en la dieta balanceada, el correcto funcionamiento del organismo y la prevención de diversas enfermedades. Sigamos apostando por los productos andinos y celebremos la creatividad de nuestros emprendedores. Esto es todo por hoy. No se despeguen de la programación de USMPTV, el primer canal educativo del Perú. ¡Gracias! ¡Gracias!